Estados Unidos despide a la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg. Cientos de personas se congregaron este miércoles en los alrededores del Tribunal Supremo para despedir a la jueza que falleció el viernes a los 87 años. Tras una ceremonia privada, el féretro de la magistrada fue expuesto en la escalinata de la Corte, donde permanecerá hasta el jueves para ser trasladado el viernes al Capitolio, convirtiéndose así en la primera mujer funcionaria que recibe un honor igual. Está previsto que la próxima semana Ginsburg sea enterrada en el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia, en las afueras de Washington. Ginsburg fue la primera mujer en la historia en convertirse en jueza del Supremo, que está integrado por nueve magistrados, cinco conservadores y cuatro progresistas. Es por eso que su muerte ha desatado una disputa entre republicanos y demócratas para cubrir la vacante que deja en el Tribunal Supremo. Trump nominará este sábado a una jueza para la Corte que deberá aprobar el Senado, donde los republicanos ya se han asegurado de una mayoría suficiente para aprobar el nombramiento. La confirmación de otra jueza conservadora en el Supremo inclinaría más a la derecha la composición de esa Corte, lo que podría afectar a asuntos como el aborto o la cobertura sanitaria. También la inmigración. Es por eso que organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes se concentraron este mismo miércoles en las inmediaciones del Tribunal Supremo de Estados Unidos para rechazar los planes republicanos para cubrir la vacante dejada por la jueza Ginsburg.